Música 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 y yo quiero comer mi maloquera, ya hay mi maloquera, ya hay por paladizo, ya hay por paladizo Ay, tú que lo que acuerdas no tengo ahí Ay, hoy no te voy a casa de mi madre Ay, hoy no te voy a casa de mi madre Ay, hoy no te voy a casa de mi madre